Hola, ¿qué tal? Contigo Roberto Cerrada, mi más cordial bienvenida a este vídeo. Como profesional, como empresario, ¿quién no se ha planteado alguna vez encontrar nuevas fórmulas, nuevas claves para atraer más clientes, para conseguir mejores ventas o para conseguir ventas más rentables? ¿Sí? ¿Ese es tu caso? Pues déjame que te cuente algo porque él quiere hablarte de una herramienta fantástica para lograr y para ayudarte a lograr esos objetivos. Se trata del marketing con vídeo. ¿Pero quién soy yo para poder hablarte del marketing con vídeo? Si todavía no me conoces, te diré que llevo más de 15 años dedicado en cuerpo y alma al marketing online, a los negocios online y que desde hace 10 años vivo exclusivamente de esto, utilizando las estrategias más dinámicas y más novedosas de marketing en Internet para lograr los objetivos de venta, los objetivos de mantener mi empresa en números negros, en resultados positivos, aún incluso en tiempos de crisis como son estos que vivimos ahora. Hoy quiero compartir contigo las 5 grandes ventajas, los 5 grandes beneficios del marketing con vídeo, es decir, lo que el marketing con vídeo puede hacer a tu negocio si lo trabajas correctamente. Son 5 grandes beneficios que ninguna otra herramienta de marketing, ni de marketing online ni de marketing offline, va a ayudarte más que el marketing con vídeo para lograr los objetivos de ventas, para lograr resultados con tu cuenta de explotación. Es más, alguna vez alguien me dijo, Roberto, es que el vídeo sirve para vender. Y yo cuando me preguntan si el vídeo sirve para vender, le digo, no, el vídeo no sirve para vender, es mucho mejor que eso, sirve para lograr que te compren. Y esta es una de las claves importantes del vídeo. Ahora, ¿cuáles son los 5 beneficios que tiene el vídeo o el marketing con vídeo para tu negocio, para tu pequeña empresa, para tu negocio profesional? ¿Quieres verlos? Pues acompáñame. Mira, el primero de ellos, el primer beneficio, el gran beneficio, la gran ventaja del marketing con vídeo es la visibilidad. El marketing, o sea, el vídeo, el desarrollo del vídeo dentro de tu estrategia de marketing te va a dar una mayor visibilidad en el mercado. ¿Por qué? Porque básicamente ya se ve más vídeo que el... O sea, la gente pasa más tiempo viendo vídeo en internet que minutos viendo la televisión. Y sobre todo, sobre todo ahora, ahora que se han puesto de moda los dispositivos móviles y que todo el mundo está a menos de 40 centímetros de un cacharro como estos, de un móvil de tercera generación o de cuarta generación, ya no sé por la generación que van, donde tú puedes perfectamente ver cualquier vídeo. Aquí te puede incluso ser notificado el vídeo, tú llegas a hacer desde aquí, ves el vídeo en cualquier parte. Te contaré, fíjate si es interesante la visibilidad, que yo desde hace ya, va para cinco años, estamos en la quinta temporada, hago un programa de televisión en internet, solamente se emite a través de televisión, es un canal en internet que se llama díasdemarketing.tv, es un programa de marketing en internet a través de vídeo, y ya cada vez más, hay ya un 30% de los seguidores del programa que me ven a través de sus iPhone, a través de sus Android, a través de sus teléfonos móviles, o a través de sus tabletas, desde distintos sitios donde se encuentran. El auge del móvil, el auge del móvil y el vídeo encajan perfectamente y te van a dar una gran visibilidad en el mercado. Y este es el primer gran beneficio del marketing con vídeo. ¿Cuál es el segundo gran beneficio del marketing con vídeo? La credibilidad. La credibilidad. Mira, en internet hoy, poner un negocio, una tremenda empresa en internet, un tremendo negocio en internet, que parezca grandísimo, y que parezcas tú la multinacional del siglo, es muy sencillo, lo puede hacer cualquiera. Pero eso ya no es creíble, la gente tiene sus reticencias. Cuando tú haces vídeo, cuando tú haces vídeo, cuando tú te pones, como yo ahora mismo lo estoy haciendo, delante de la cámara, cuando tú te pones delante de la cámara a hablar a tus potenciales clientes, a tus prospectos, de las cosas inherentes a tu negocio, de aquello que les interesa a ellos, de cómo vas a ayudarle a resolver todos sus problemas, entonces tú estás transfiriendo credibilidad. Tú estás generando, logrando credibilidad. Que el mercado te crea. Porque la gente va a decir, joder, si este tipo está dispuesto a ponerse delante de la cámara, a dar la cara, es alguien fiable. Por lo tanto, esa parte de lograr credibilidad con el vídeo te va a ayudar muchísimo. El tercer gran beneficio que tiene el vídeo es la resonancia. ¿Qué es la resonancia? Pues es la capacidad que tú tienes de lograr empatizar con tu público objetivo. Evidentemente tú no vas a resonar con todo el mundo, ni todo el mundo va a resonar contigo, porque habrá gente que le caigas bien y habrá gente que le caigas mal. No pasa nada. Pero tú te vas a centrar en aquellos en los cuales tú vas a sintonizar, tú vas a empatizar, por diferentes motivos. Porque tiene una historia parecida a la tuya, porque tu forma de ser y tu forma de expresarse les gusta, porque se sienten cómodos contigo, y para esto el vídeo te va a ayudar a generar, a lograr mucha mayor resonancia en tu público objetivo. Y dices, pero ¿qué va en tu público objetivo en las personas que son clientes de tus productos y tus servicios? ¿Por qué? Porque el vídeo te permite mostrarte como eres, porque el vídeo te permite mostrar, o sea, con tu expresión corporal, con tu lenguaje corporal, estás transmitiendo incluso mucho más que con tus palabras. Y eso, además de darte visibilidad, credibilidad, va a lograr que las personas resuenen contigo. Yo llevo aproximadamente 7 años haciendo vídeo y subiendo vídeo en internet. En mi canal de YouTube tengo más de 260 vídeos subidos. Esto es impresionante, porque hay mucha gente que me ha dicho, después de ver mis vídeos, Roberto, es como si te conocieras de toda la vida. Personas con las que a lo mejor llevan en contacto conmigo, han visto mis vídeos por un tiempo de 3, 4 años, que llevan viendo mis vídeos, o que han visto mis vídeos hace 3 o 4 años, pero que nunca hemos coincidido presencialmente en alguno de mis talleres, en alguno de mis conferencias presenciales. Coincido con estas personas y esas se acercan a mí y me dicen, Roberto, mira, es la primera vez que nos vemos, soy fulanito de tal, te sigo desde hace 3 años, pero la verdad es que para mí eres ya como un amigo. Es como si te conociera de toda la vida. Recuerdo que un cliente, un cliente nuestro, que empezó a hacer todo el tema del marketing, del marketing con vídeo, empezó a hacer vídeo, él se dedica a vender productos, a vender productos de tecnología, monitores, cacharros de tecnología, como yo digo, bueno, pues empezó a hacer vídeo. Era una persona tímida, que no se atrevía a ponerse frente a la cámara y que no le veía todavía demasiados resultados. Pero bueno, fijándose en mí, inspirándose en lo que yo estaba haciendo, pues diseñamos para él una estrategia de marketing con vídeo. A los pocos meses, a los 6-7 meses, me decía, Roberto, estoy alucinado, voy a las ferias y me siento cortado. Digo, ¿por qué? Dice, pues Luis se llama, digo, ¿por qué Luis? Dice, pues mira, básicamente, porque voy a las ferias, paseo por las ferias, paseo por las ferias, y la gente se acerca a mí y dice, hola Luis, y la verdad es que no los conozco absolutamente de nada. Dice, mira, tú no me conoces, pero he visto tus vídeos. Eso te da esa resonancia, esa resonancia que no vas a conseguir con otra cosa que no sea el vídeo. Por eso el vídeo es también muy importante para tu negocio. La cuarta, el cuarto beneficio, la cuarta ventaja de hacer vídeo, de integrar el vídeo dentro de tu marketing, es la persuasión. La capacidad que tú tienes de persuadir a tus potenciales clientes para que resuelvan sus problemas o para que colmen sus deseos con tu producto, con tu servicio, y no con el de la competencia, es muchísimo mayor si haces vídeo. Tú con el vídeo puedes mostrar las ventajas de un producto, puedes ayudar a tus potenciales clientes a desarrollar la experiencia de cliente con tu producto. Por ejemplo, imagínate que vendes cacharros de estos, los iPhones o teléfonos móviles o cualquier cosa que vendas, que vendes cámaras, que vendes, no sé, patines, material deportivo, esquís, en fin, que vendes esos productos. Tú vas a poder coger con el vídeo y vas a poder mostrar el producto, enseñar cómo funciona, acercarte a la cámara aquí y enseñar las características del móvil y enseñar que funciona así o que funciona así, decirles, mira, pues este aparato le va a servir bien en fin, todas esas cosas. Vas a poder hacer una demostración de producto que da credibilidad, que da visibilidad, credibilidad, que te hace resonar y sobre todo que te permite persuadir mucho más. ¿Persuadir para qué? Para ayudar a las personas a que tomen la decisión de resolver su problema o satisfacer su deseo. Decía Peter Drucker, el padre del marketing, que el objetivo del marketing es hacer la venta superflua. Es decir, el objetivo del marketing, de toda la estrategia de marketing es lograr que la venta sea prácticamente innecesaria, que el cliente compre por sí solo y el vídeo te va a ayudar a desarrollar esa estrategia. Te decía al principio de este vídeo, que al principio de este vídeo artículo, que el vídeo te va a ayudar no a vender, sino a lograr que te compren por esta, por la parte de persuasión. Tú vas a poder persuadir mucho más a que las personas quieran tomar la decisión de resolver su problema o de colmar su deseo con tu producto o con tu servicio en vez de con el competidor. Si eres un profesional y lo que vendes es servicios o no es una empresa de servicios, puedes utilizar un rotafolio, puedes utilizar una presentación, puedes hacer un vídeo con PowerPoint y presentar un PowerPoint donde estás contando tu historia, donde estás contando cómo las personas pueden beneficiarse del servicio. Persuasión. Y por último, quinto y último, que es a mí el que más me gusta, el quinto beneficio, la quinta ventaja del vídeo integrado en tu sistema de marketing es la influencia. El vídeo te ayuda además de obtener daño visibilidad, credibilidad, resonancia, persuasión, a desarrollar influencia. Desarrollar influencia en tu mercado, a lograr que tu empresa, lograr que tú como empresario, que lograr que tú como profesional, como emprendedor, seas influyente en tu mercado y logres esa influencia y además en tiempo récord, en tiempo récord. No solamente visibilidad, sino también credibilidad, resonancia, persuasión y por último, influencia. Y esto es una de las, digamos, claves. ¿Qué es influencia? Es influencia, como bien lo define mi buen amigo Miguel Ángel Romero, influencia es la capacidad que tú tienes de relacionarte con la gente y conseguir que esa gente quiera seguir relacionándose contigo en el futuro. Esto es influencia. ¿De acuerdo? Entonces, el vídeo te da una capacidad de relacionarte impresionante. Te da una capacidad de influencia impresionante. Y sobre todo, tú que seguramente te mueves en la calle, que vas a congresos profesionales, que vas a ferias, que vas a conferencias, que te mueves donde está tu mercado y si no lo estás haciendo, deberías estar haciéndolo ya. Moverte donde precisamente están tus clientes. Gracias al vídeo y a unas técnicas muy concretas que tú puedes desarrollar con el vídeo, vas a lograr esta influencia en ese mercado. Y precisamente esta influencia, esta influencia es lo que vamos a ver en una conferencia que voy a dar en Valladolid en el mes de noviembre dentro de las jornadas de redes sociales que la patronal de Vallisoletana ha organizado. y ahí voy a estar dando una conferencia en la que te voy a enseñar en esa misma conferencia durante 30 minutos, dura la conferencia nada más, pero en esos 30 minutos te voy a enseñar de forma práctica y además te voy a poner algunos retos para que tú muy rápidamente, muy rápidamente utilices el vídeo de una forma sencilla, rápida y eficaz para lograr esta influencia. Lo vas a ver en situ en tiempo real en esa conferencia en Valladolid vas a ver como es muy fácil te voy a mostrar cuál es el sistema paso a paso para generar influencia en sólo 30 minutos lo voy a hacer. Una técnica que te va a permitir lograr influencia muy rápidamente en aquel sitio donde te mueva ya sea en conferencias ya sea en aquel sitio presencial donde tú te encuentres. Pero no solamente presencial sino también online pero fundamentalmente presencial. Cómo desarrollar esa influencia con un vídeo y sin llevaros directamente te lo voy a enseñar a hacer con este móvil. Paso a paso verás que tú en esa sala además el reto que te pondré en esa sala es que lo puedas hacer tú de forma inmediata con este método paso a paso que en 30 minutos te voy a enseñar en esa conferencia de Valladolid. Tienes todos los detalles justo aquí debajo tienes todos los detalles en el enlace de esas conferencias para Valladolid. Si no eres de Valladolid no importa vete desde donde sea porque además de mi conferencia hay unas conferencias muy interesantes en las jornadas que duran 4 días por lo tanto aquí tienes los detalles en este enlace que tienes debajo del vídeo vete a esa conferencia te espero allí donde vas a aprender con un móvil desarrollar con una técnica desarrollar influencia con el vídeo y con un móvil en 30 minutos ¿de acuerdo? Sí, pues nada para mí ha sido un placer estar contigo contándote este vídeo con este pequeño vídeo artículo espero que las ideas desarrolladas aquí te sean útiles que hayan sido interesantes y te sean útiles y ya sabes nos vemos en la cumbre cuando tú lo decías o en Valladolid como tú quieras chao un abrazo